Nuestro compañero de labores, José Carlos Suárez, el señor Carlos, que están en sintonía 88.5 FM, por supuesto, disfrutando de este excelente programa. Actualízate hasta las 12 del mediodía, en compañía del psicólogo José Luis Guerrero, quien se encuentra aquí en vivo para hablarnos un poco sobre la sanación. Así que, señor Johnny, Carlos, Simón, actívense con esas preguntas que deben de estar allí pendientes de lo que va a decir el psicólogo José Luis Guerrero sobre la sanación. También, este, oye, no, Ale, ¿cómo yo voy a colocar este tema? Este tema no es para la radio. No, 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 eso es el tema, no. Estamos en horario supervisado, Ale. No, no, ya basta con el secreto, ya. Ok, estamos aquí en compañía del doctor José Luis Guerrero, totalmente en vivo, doctor, para el canal YouTube, 68.5 FM, tu nueva conexión y, pues, bueno, hablarles sobre la sanación. Cuéntenos sobre la sanación. Vuelve a la cámara. Ah, ya, saludos a la cámara. Hola, hola. Así es, así es. Una de las cosas, una de las cosas que tenemos que tomar en consideración, como yo te dije ahorita, Silvia, es que la sanación no solamente se tiene que dedicar al tema del cuerpo. Estamos hablando de algo que tiene que ver con el todo. Estamos hablando de la sanación con respecto a la relación. Y la relación es con el todo, repito. Estamos hablando de la relación, por supuesto, con el cuerpo, la relación con tu alma, la relación con tu espíritu, la relación con tu mente, la relación con el campo social, la relación con tu país, la relación con tus hijos, la relación, la relación, relación, relación. Y cuando hablas de relación, estamos hablando de configurarla, de codificarla y empezar a aperturarla, incorporar nuevos elementos de esa relación para que te des cuenta que al final de cuentas, que te haga la redundancia, despierta. Un ejemplo, siempre vamos a sentir, siempre vamos a sentir. Yo siempre lo pongo con el ejemplo de la sexualidad. Tú puedes sentir a tu pareja y tener momentos placenteros con tu pareja. Ese sentir nadie te lo quita porque es tu sentir. El tema es que uno siempre está interpretando el sentir. Uno siempre está interpretando con quién siente. Uno siempre está interpretando dónde siento, con quién siento, a dónde siento. Y esa interpretación lo que hace es devariar el sentir. Y cuando tú deberías de sentir, entonces cuando ya no tienes ese dónde, ese tal, esa persona, o esto, entonces mi sentir ya no es sentir. Mi sentir ya no es mío, ya no es ser, ya no es, ya no estoy. Y como no estoy, no estoy en el presente, entonces yo condiciono mi sentir, que es mi presente en mi vida, que debería estar en mi existencia pura, el otro. Y cuando ese otro no está, ni está condicionado, porque necesito esto, porque necesito aquello, porque necesito los otros, porque necesito esta pareja, porque todo esto, esto hace que me desbloquee, me separe, y me va creando un mundo de ilusiones que no tiene nada que ver con mi vida. Ok, ya comenzaron las preguntas, 0412-707-8724, 0426-118-6720, para que se activen con todas esas preguntas. Siempre, oye, las preguntas que han estado llegando es que se relacionen con la pareja o con noviazgo. Te dejo una pregunta al aire o seguimos con tema y ya regresamos, mejor hacemos la pregunta cuando regresemos. Nos vamos con tema, ya regresamos con más. Tres no, ni nada. ¡Ah, que lo volviste! Sech, parruco, salve mi menos, solita. Trabajo, mi vida. Te voy a revisar tema. Sech, parruco, salve mi menos, solita. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? Nueva colección, nueva colección. Nueva colección. Nueva colección. Nueva colección. ¿Cuál? Y si, si, te veo solita. Cuando mi nombre dice que está bonita. y 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 la india rosa gracias la india rosa está allí también está conectada Kimberly desde Bogotá está diciendo excelente doctor y tienen algunas preguntas también banda desde Madeira, desde Portugal se encuentran junto a su querido esposo, su pareja Gabriel, que están allí en sintonía escuchando, a pesar del cambio de hora pero ellos estuvieron conectados allí para escuchar y activos para todas las preguntas que van a hacer a través de nuestra página web también hay una chica, Gemily que nos está escribiendo y tiene una pregunta para el doctor ella dice ¿cómo hago? a ver, déjame leer bien la pregunta ¿cómo hago? estoy saliendo con alguien aunque él me demuestra mucho siento que está alejado de mí y siento que soy yo la que le está poniendo todo el corazón para que esta relación funcione mira cuando uno trata de tener una relación de pareja y en esa relación de pareja tú forzas mucho forzas demasiado porque apuro necesita que esta persona esté allí porque sin él no tienes vida o sin él no eres feliz o sin él no te sientes valorizada y eso lo le das mucho gasto de energía mucho force yo pienso que está fuera de bota estás en contra de la naturaleza estás en contra de lo que realmente es el amor el amor es fluyente el amor el amor es libertad plena en conciencia pura entonces cuando nosotros forzamos y forzamos y forzamos la barra y nos agotamos estamos como invirtiendo la energía en una sola cosa en una sola cosa en un objeto cuando tú concentras tus energías de la psique de la mente en una sola cosa esa cosa te chupa la energía y cuando esa cosa que te chupa la energía que es el objeto que al final de cuentas no evoluciona porque en un objeto ese objeto pasa a ser tu hijo o tu esposo o tu esposa o algo o determinada cosa y no hace absolutamente nada por transformarte tú en función de elevar tu vibra esto jamás va a poder cambiar entonces cuando nosotros empezamos a desgastar nuestras energías tratando que el otro vea lo que yo quiero ver y vea lo que yo quiero sentir estamos mal porque te lo acabo de decir te acabo de decir que uno se va descompensando cuando uno cree que el sentir está fuera y no adentro de uno así es bueno por acá nos dicen buenos días como están un saludo para el gran doctor José Luis Guerrero estoy conectado me podrían complacer con la nueva de Olga Tañón él es Gabriel Guevara conectado a través de la mensajería de texto también Mildred desde Mucuchí por cierto Mildred está conectada a través de nuestra página web y está esperando dice que va a ir a un evento suyo también entonces pues ella está conectada y va a estar activa para hacer su pregunta muchas preguntas pero en la próxima parte así que sigue sigue conectada a este día al 88.5 pm tu nueva conexión avanzamos con placer 7 peticiones Maluma la reina del pop Madonna soltera ¿la reina del pop la reina del pop la reina del pop y 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 que es muy emocional y entonces vive el pasado con dolor y reproche siempre condenando a la pareja desde un pasado tóxico entonces tú no vas a cambiar, tú nunca vas a enamorar me vas a enamorar, tú nunca vas a hacer eso tú te acuerdas cuando me mostraste los cachos y bla 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 y por eso es otra cosa ok, aquí tenemos otra pregunta yo pienso que mi pareja ama a Suey esa es la duda que me tiene por favor, pregúntale en este caso, ¿qué puedo hacer yo? porque aunque él está conmigo siento que piensa en Suey ok, es un anónimo me dijeron por favor que no dijera el nombre pero vamos a un tema y me lo respondes en el próximo en el próximo bloque 0412-707-8724 0426 1186720 nuestra página web www.nc885cm.com.be y nuestro canal YouTube tu nueva conexión, así que activarse aquí se encuentra José Luis Guerrero, psicólogo decodificador de alma y cuerpo y nos está hablando sobre la sana sí acerca de su boom canad this y y y el 22 el del el 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 év bien y y y este juego y Se han sabido que el bronca se viaja con la interna acción, el arobalmante de U50, el tipo de trama anterior de la zona de la zona de adventures, la acción de la zona de la zona de la zona de la zona, la acción de la zona de la zona de las personas de la zona de la zona. Por favor Te está un minuto Bueno, bueno, claro, claro, claro No, claro Ay, Dios Este, me acuerdo de poner los merengues para que cada vez y 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 88.5 en cuanto a los precios no tenemos competencia maxitorca.com.be 0212 344 2788 Visitenos Maxitorca, tornillos y herramientas para toda Venezuela y y y hace 46 minutos de la mañana mira la mensajería está de todos lados a nivel internacional, pues acá la amiga en anónimo dice todo es muy cierto, me hizo llorar, pues amiga, bueno digo yo, yo te voy a dar un consejo aquí de amigas, de mujer, el consejo final te lo da, y al doctor, yo te voy a decir, no llores, ve a carapia, porque realmente, mira, nadie se compara a nadie, caras mujeres únicas, y pues, si, no, te están dando el valor que necesitan, no, mira, no entiendo, es que los hombres también son un rollo, vale, los hombres son un rollo también, tú también eres hombre, es que no sabes nada. Claro, así es, así es, todo el mundo está enrollado, además cuando se vive en un país y te promueve mucho, mucho movimiento para transformarte, yo pienso, mi primera carrera es química, sabes, y yo aprendí que todos los sistemas más estables que hay, son los sistemas de entropía, es decir, los sistemas caóticos, porque busca la manera de acomodar sus moléculas y su vato de una manera mucho más, más contundente, más, de mayor estabilidad, y así para todos, fíjate que la ley de la mutabilidad, la ley de Darguniana, habla de que los procesos caóticos de la naturaleza es cuando se mueven los animales que realmente evolucionan para poder seguir andando en la vida, sino que más se adapta, uno tiene que buscar la adaptabilidad de la naturaleza, yo siempre lo digo, la mente no construye la realidad, porque si la mente construyera la realidad, vamos a decir, vamos a aparecer mil dólares mejorita, pum, eso es mentira, eso es mentira, eso es maravilloso, lo que hace es lo que hace la mente sensibilizar, sensibilizarte para que tú vayas reconociendo intuitivamente y tu corazón te lleve a esa realidad que es otra cosa, ¿lo estás entendiendo? Wow, mira, esto pide y se extiende, esto tiene mucha tela que cortar, por eso es que José Luis, estás invitada, bueno, seguimos trabajando todos los martes acá, porque es así, es el nuevo proyecto que tenemos para poder despertar y darnos cuenta que este instrumento de la tecnología, bien sea con Instagram, que por cierto, tienes que dar mi Instagram Claro que sí, no, diga tú, porque siempre me enredo Bueno, mi Instagram, vamos a utilizar el piso, ¿no? La rayita, vamos a utilizar a rayita abajo Bueno, aprender rayita abajo a rayita abajo sanarse Repito, arroba aprender rayita abajo a rayita abajo a sanarse, es decir, aprender ¿Cómo se llama la venta? Bueno, piso Piso Aprender piso a piso sanarse, eso es Así es, así que pueden seguirme en Instagram, igualmente estará aquí todos los martes para responder todas las preguntas que ustedes quieran, así que, bueno, José Luis, gracias una vez más por estar aquí en este espacio y ir a tu casa, 888.5 FM, tu nueva conexión Quiero también ofrecer mi número telefónico a todas esas personas que necesitan hacer terapia bien sea intrafamiliar, individual, de pareja o de niños Este es el teléfono, 0414-208-1979 0414-208-1979 Repito, 0414-208-1979 Y hago terapia WhatsApp para todas esas personas que están fuera de ese teléfono Ok, gracias Mira, antes de despedirnos, antes de despedirnos, quiero oferte una pregunta ¿Cuál? A ti te gusta volar, te gustaría volar Sí, claro ¿Quieres vivir una experiencia de altura? Dime, ¿cómo hago? Te invito a que te comuniques con Jefferson ya, de nuevo parapentito ¡Vamos, Jefferson, voy para allá, Jefferson! La tuta es el de Guadalas y Guatiro Prece Vuelos en parapentito entre 10 y 20 minutos También servicios para fotografía, videos y más Sígueme en Instagram, arroba jefferson69 O contáctanos 0424-101-1035 Y atrévete a vivir una experiencia de altura Nos vamos por el día de hoy Mañana es miércoles, miércoles De Pregúntaselo al Tarot Así que estaremos con la India Rosa vía WhatsApp Saludos a la India Rosa de República Dominicana Ella también está atendiendo sus consultas para las cartas del Tarot Vía WhatsApp Nos vamos, Alfredo, ya no me hagas manteña Chao, Alfredo Ya vamos por el día de hoy El nombre de todos estos distinguidos clientes Quien hace posible Saludos, mil resaludos Esa pregunta quedará para la próxima semana Es que siguen las preguntas Ok, Yusmeli quedó satisfecha con esa pregunta Te va a hacer respuesta con su novio Que no le para Que esto, por lo otro Bueno, la próxima semana Seguimos con más del doctor José Luis Guerrero Nos vamos a nombre de la mueblería de Miguel En el Centro Comercial Castillejo Planta Baja Al lado de la cerrajería Los números uno en plástico En las dos ciudades Perfumería de la India Rosa En el Centro Comercial Center Plaza Nivel Plaza Local P6 Alquilar de vestidos Alexandra Linza En el Centro Comercial Plaza Mayor Nivel Planta Baja Los más modernos, elegantes y hermosos vestidos Academia Loli Paul Fitness En el Centro Comercial Plaza Mayor Nivel C1 Porque la técnica es importante Pero la disciplina es mucho más Maxi Torca Tornillería Industrial Automotriz Y para el hogar En la calle Sucre Con el Suárez Y detrás del Nazareno Guatire Jefferson Sancarza Que ofrece vuelos en parapente Entre 10 y 20 minutos Así que atrévete a vivir Una experiencia de altura Nos vamos a nombre de todo el equipo En la dirección El señor Cruz Orsita En la gerencia Ohio T Producción, grabación, edición y montajes Gregorio Herrera En los controles Alfredo Bainten Que tiene el placer de hablar para ustedes Quien tuvo el placer de hablar para ustedes De 9 a 12 del mediodía Silvia Morín Nos vamos Hasta mañana Pórtense mal Pero con prudencia La cita es mañana A las 9 de la mañana Chao, chao Que tienen 12 minutos al aire Voy 12 minutos al aire Sí Yo siento que tengo El acuerdo Que no Gracias.